Hoy es mi segundo día tomando inmunocal. Y empecé a tomarlo porque tengo una enfermedad que no tiene nombre y por lo mismo no tiene cura. Me han hecho ya pruebas, me han hecho tomografías, electroencefalogramas y no sale absolutamente nada. Es una enfermedad que me estira los tendones y no deja que me mueva bien. Como podrán ver, y si lo aprieto no me duele absolutamente nada. Si estuvieran aquí estuvieran escuchando como suena. Y no solamente es aquí sino desde la cabeza hasta los pies, los brazos, el pecho, me dan calambres en toda esta parte de acá. Las piernas, estoy con rodillera, ya me está doliendo la otra. Y así es esto. Primero me dio en la espalda, después en el cuello, después en el hombro, nuevamente en la espalda, en el pecho, en la espalda alta y en la cintura. Y ahora me está dando en las piernas. Se me están estirando demasiado los tendones. Y no deja que me mueva y me siento cansado. Nuevamente mi nombre es Jeffers Sumefio. El día de hoy es mi tercera semana tomando inmunocal. Y déjeme decirle que me siento de maravilla, me siento muy bien, me siento contento, alegre. ¿Por qué? Porque este producto, después de todos los que he probado en mi vida, es el único que está cambiando mi vida por completo. Como ustedes pueden ver en el primer video, no podía hacer esto, ni esto. Y mis músculos están cediendo bastante, mis tendones también. Ya puedo empezar a masajear mi cuerpo. Después de no puedo dormir, ya puedo dormir tranquilo y estirado completamente. Mi cara también ha bajado bastante. Amén.